Hola, ¿cómo están? Espero estén de lo mejor. Hoy estamos en Genshi desde cero con los personajes iniciales, sin gastar ningún deseo, sin gastar ninguna protogema. Hoy estamos en un video bastante diferente a lo que es la serie, porque no es tanto una guía, sino que es más un resumen de lo que hice en Espina Dragón. Lo siento, quedó así porque básicamente estaba jugando con un amigo, luego se metió otro a la llamada y quedó un poco raro todo. Y después empecé a divagar, empecé a imitar a un streamer como roleando, así que era fan de Apple y cosas así. Lo siento, quedó así, no puedo hacer nada, así que no quedó tanto como una guía. Pero ya los próximos capítulos los voy a hacer más en formato de guía porque voy a estar en solitario, ¿ok? Pero igual quería subir este video porque no quiero botar mi trabajo a la basura, ¿ok? Por eso mismo es cortito, ¿ok? Es bastante cortito el video, porque como no lo hice en formato de guía y no fui explicando las cosas, simplemente recorté las zonas donde más recogí cofres y las zonas de la historia donde iba avanzando, ¿ok? Pero ya cuando suba el siguiente capítulo les voy a hacer todo en forma de guía. Incluso vamos a volver a Espina Dragón y vamos a hacer una que otra cosita para conseguir unos cuantos deseos más. Así que espero les guste este video, es un poco diferente a los demás, es más corto, pero básicamente es por eso, ¿ok? Pero no se preocupen porque el próximo video voy a tratar de prepararme para los primeros niveles del abismo y ahí vamos a conseguir muchas protogemas. Eso sí, aunque este video no sea una guía, conseguimos bastantes protogemas, ya van a ver al final, y bastantes deseos. Uy, son de nivel 30 aquí en Espina Dragón. Van a hacer mierda. Menos mal tomé el consejo de esa persona que me dijo que viniera con alguien. Esto es muy alto. Creo que voy a tener que seguirte, simplemente. O sea, ir atrásito tuyo mientras veo cómo matáis todas las cosas, porque son nivel 30, o sea, me salen en rojo, loco. Ahí, 6 para 1 y 9. Sí, 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 estoy llegando al estatus de los 7, pero estoy re perdido. Ah, es que es más arriba. Yo les recomiendo que si vienen aquí solos, pues se metan al server de Discord. El server de Discord, el mejor server de Discord de Genshin. Y que busquen a una persona de nivel alto y se dejen acompañar. El Diego dijo que iba a ayudar a todos. O sea, que hagan una lista. Y va a estar tres meses seguidos ayudando a gente del Discord. ¿Te imaginas ahí? Comer promos la hora. Esto como mierda, ¿se activaba con esto? Sí, creo que sí. Y listo, está todo de los 7. Ya, se puede unir mi rey. Hagamos las diarias primero y después nos ponemos con espinal. Dale, pues vamos a diferente y ya está. Hermano, toco cualquier cosa y se muere aquí. Sí, es que tampoco he hecho tantas misiones, entonces son de nivel bajísima. ¿Qué se siente tener a Yalan? Soy un puto dios. Mira, hay un guardián. A ver, soléatelo. Uy, me va a matar. Ah, no, te voy a matar a ti. Mira, ni siquiera el ataque cargado. Mira que tengo la mea. Uy, chuche. Ataques normalitos. Y todavía se murió. Porque tengo mucha gente que me dice, no voy a alcanzar a sacar a Jutado. Y que va a tener que pegar a RRAM. ¿Por qué no contáis la historia de todos los RRAM que hay perdido? He tirado por Jutado todas las veces que ha salido. No me ha salido Jutado. Pero tengo 3 arcontes. O sea, que tengan paciencia, ¿no? Si... Más que nada, sí, eso, paciencia con reunir. Yo soy de las pocas personas que ha llegado a reunir tantas protogemas. Por algo tengo una puta Shogun al C3. Aquí hay una Agatha. Creo que esta está en medio, ¿no? Mira que hay un cofre. Aquí, como te dije, no hay que tener que literalmente cargar. Porque no puedo matar a los de Niel 30. Creo que le hago cosquillas. Bueno, con mi Amber. Mira, los maté. Es que ni alcancé a tirar la habilidad de Amber y se murieron. Es increíble. A ver. Listo. XB. Pero es que no tuvo ni animación de muerte. Lo mataste muy rápido. Excelente. Tiene que hay una Agatha. Esta es la mejor zona porque hay muchos cofres. Y cada cofre te da 10 gemas. Y las Agathas te dan el árbol. Y el árbol te da deseos. Y XP, ¿verdad, güey? Sí. Y yo, deje de decirle muchas veces, que yo odié muchas veces esta zona del mapa. Pero aprendí a amarla a base de que tú me llevarares de la mano para todos lados en esta zona. Y yo te ayudé a completar esta zona. No, y lo peor es que me ha ayudado todas las veces. O sea, todas las veces que he empezado una cuenta de nuevo me ha ayudado en esta parte. ¿Se supone que uno? Mátalo, ¿ver? La alcancé a pegar, así que... Bueno. Murió. Y me dieron el logro porque lo mataste sin que se transformara. Y creo que con esta la hacemos. A ver. Sí. Animación épica. Me acuerdo que cuando no tenía tanta RAM, estas animaciones las veía a 30 FPS. Era increíble. Bueno, esa persona es un suscriptor. Impresionante. Nah, jugando con suscriptores. Youtuber más humilde. Qué peor esto. Salió, salió en la cinemática. Ah, le voy a mostrar algo al Benja del Discord. Ah, le voy a mostrar algo al Benja del Discord. No, 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 no. ¿Por qué? Ya, por favor. No, no. Espera. No, no, no. se va a despedir del suscriptor equipe es que justo tengo el micrófono enfrente de donde está el chat del genshin entonces no lo vi pero bueno supongo que estará viendo el vídeo así que ahora podemos subir el mejor y el mejor ojo esto es el cofrecito esto vamos a miniatura tenemos miniatura gente tenemos miniatura gente madre mía bueno anyway chat vamos a jugar un lol y luego vamos a ir a hacer un israel en chat bueno chat donenme please que ya no me han donado me compro el último iphone pero no me gusta creo que me voy a comprar otro iphone fue comprar un iphone y me lo vendieron barato creo que lo irá a comprar de nuevo hay chat mi viejo no me entiende en chat o más compres que dejaste un cell y dije más compres compres amigo compres miles de cubres creo que ya estamos ¿no? ya estamos creo que si ¿no? osea no tenemos toda la agata va a ser casi imposible osea no es imposible pero la mayoría pero la mayoría sí creo que tengo casi 50 tengo casi 50 tengo 40 46 estamos bien gracias por tu ayuda diego viste de mucha ayuda me carriaste como los dioses bueno gente ya estamos solitos estamos solitos a ver solitos vamos a vamos a canjear las recompensas que nos dio el árbol de aquí si estáis viendo el vídeo diego gracias por ayudarme hemos hecho muchas veces esta zona ya se me está haciendo costumbre pasármela contigo él obviamente sabe mucho más que yo del genshin esto lo vamos a seguir aumentando poco a poco no quiero quedarme aquí como ya les dije no quiero encasillarme en una zona vamos a ir de una zona a otra y tenemos más recompensas más deseos experiencia oro muchas más cosas y aquí nos van a dar dos destinos entrelazados creo que se llama y ya está de aquí para abajo las otras cosas pues no me sirven mucho así que lo ideal sería encontrar cuatro más que las vamos a ir haciendo poquito a poquito ok vamos a reclamar la de los encargos del día lo hicimos hace rato y vamos a reclamar el de rango de aventura que no lo habíamos canjeado desde el nivel 16 ok ahí va una ahí va otra ahí va otra ahí va otra y ya está ahora vamos a canjear los logros ok porque son también son bastantes en especial estos también son bastantes ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer los de las tutoriales aquí también son bastantes más y ya está y tenemos un total de mil novecientos ochenta y ocho protogemas veintisiete deseos del banner permanente cinco deseos del banner promocional y ahora voy a hacer algo que quizás muchos de ustedes no pueden hacer pero voy a hacer yo porque está al alcance de mis manos que no no es meterle dinero pero básicamente voy a explorar todo esto la voy a explorar todo esto todo esto bueno gente como ya les dije lo siento por hacer espina dragón muy rápido de no explicar cosas bien incluso estuve divagando lo siento ok no quedó un buen tutorial simplemente quedó como un resumen de lo que fue espina dragón para mí esto básicamente es porque lo hice con un amigo hice el video con un amigo y se me fue ok se me fue hacerlo en modo guía ya seguiremos haciendo cositas en el genshin voy a hacerlo solo en modo guía porque si no es que no se puede porque no explico nada simplemente voy a los lugares y se me va pero les voy a seguir haciendo videos en modo guía a partir de este no quería voy a grabar otra cosa ahora o sea prefiero hacer esta parte un poco más cortita y ya está y otro día ya darle con otra guía díganme también vamos a empezar con los primeros niveles del abismo pero eso va a ser en el siguiente capítulo les voy a dar un pequeño resumen de lo que conseguimos conseguimos 10 deseos del banner promocional 2416 protogemas y 29 deseos ok eso fue lo que conseguimos en espina dragón y también lo que conseguí por explorar esto que les dije que iba a explorar vamos a seguir explorando y les voy a enseñar más cositas ok no se crean que esto va a ser así pero tengo que hacer cosas fuera de cámara porque la verdad se me está viniendo arriba la serie se me está viniendo arriba con muchas horas son muchas cosas que hay que explicar entonces tengan en cuenta que de aquí en adelante voy a cambiar un poco el formato de la de la guía hasta que salga el banner de jutao tengo que hacer más cosas fuera de cámara como ven no es dinámico hacer la historia fuera de cámara y no he hecho stomp terror ya lo tengo ahí porque tengo que simplemente hacer misiones entonces como las misiones no me gusta ponerlas en el vídeo porque básicamente son pasilleras son simplemente anda allá anda acá y hace ese tipo de cosas y no me gusta entonces tengo que hacer cosas fuera de cámara sí o sí porque no quedan bien para el vídeo entonces en el siguiente vídeo que vamos a hacer vamos a explorar alguna zona del yue les voy a enseñar cómo se desbloquea ciertas cosas básicamente para enseñarles que de la misma manera que exploramos monstas podemos explorar el yue y vamos a tratar de hacer los primeros niveles de el abismo para eso igual tengo que prepararme tengo que subir los personajes de nivel tengo que hacer cositas ok y eso lamentablemente quizás lo tenga que hacer fuera de cámara porque para un vídeo queda muy pesado espero aún así les esté sirviendo la serie aunque este capítulo no haya sido tan guía sino que haya sido más que un resumen de espinadragón pero bueno que vean que si empezamos desde cero podemos ir sacando cositas ok un saludo para víctor y otro saludo para alex alex ya lo saludé en el anterior vídeo y víctor también salió en el anterior vídeo pero no lo saludé con mi voz así que quiero saludarlos con mi voz en esta ocasión que quieren un saludo sólo piden luego por mi instagram o por mi twitter ok también quiero hablarles de mi server de discos ya lo mencioné por el vídeo pero lo voy a mencionar más extensamente en el server de discos pueden entrar compartir hablamos casi siempre de genshin yo estoy por ahí a veces muy imposible me vean hablar con ustedes y si me mandan algún mensaje o me mencionan en el server yo les voy a responder lo antes posible ok quiero pedir disculpas por ponerme a rolear de repente que era un streamer y tiene un streamer fresa pijo no sé cómo le digan ustedes cuico que era fan de apple lo siento no tengo nada contra apple nunca he tenido nada sin que simplemente estaba con mis amigos y quería hacerme el gracioso ok pues nada eso ha sido todo gente espero les haya gustado ya saben en unos días me voy a demorar un poquito más en subir al siguiente capítulo porque tengo que prepararme para el abismo bien para hacerlo correctamente y nada pues eso espero les haya servido de igual manera adiós y y y Gracias por ver el video.